El año pasado nos presentó retos monumentales. El pueblo de Capeco requirió la labor titánica de muchos, concentrada en unos pocos días. En unos productos para el hogar de los que queremos. En la estación de un país. El pueblo de Capeco requirió la labor titánica de los que queremos. Pero nuestro pueblo no se merece menos. Con la ayuda de Dios y de todos ustedes, estoy convencido que vamos a lograrlo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. Muchas gracias.